La Mezquita Catedral cierra 2020 con un 77,25% menos de visitas. En total, 473.040 personas acudieron al edificio durante el pasado año de pandemia, mientras que en 2019 se superaron los 2 millones de visitas. El impacto de la crisis sanitaria ha frenado el aumento de visitantes que la Mezquita Catedral había experimentado de forma ininterrumpida durante la última década. Según el Cabildo, a la escasez general de turistas durante el año se sumaron dos periodos en los que se suspendió la visita turística, del 13 de marzo al 24 de mayo y del 11 de noviembre al 17 de diciembre. Además, la pandemia no solo ha afectado a las visitas al monumento, sino que también provocó desde el 13 de marzo la suspensión de la subida a la Torre Campanario y la Ruta de las Iglesias Fernandinas. La visita nocturna El Alma de Córdoba también se ha visto afectada por las circunstancias sanitarias, arrojando un número de visitantes de 8.453, lo que la sitúa con un descenso porcentual de un 73,66. ¡Gracias!